El Departamento de Policía del Valle del Cauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran desarticular un presunto grupo delincuencial en el municipio de Palmira. Es así como las autoridades logran identificar y establecer a cada uno de los presuntos integrantes de dicha estructura delincuencial, dedicados al parecer al hurto en todas sus modalidades, de igual forma delitos conexos como el acceso carnal abusivo. La Policía Nacional, en el marco del plan Choque, logra un importante resultado, todo gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación. En procedimientos de allanamiento y registro llevados a cabo en el municipio de Palmira, se logra desarticular una estructura delincuencial conocida como los Yepes. Fueron nueve, el total, de los delincuentes capturados, personas que venían generando, especialmente tráfico local de estupefacientes, hurto y también está registrado un hecho donde abusaron sexualmente de una de sus víctimas en el momento en que le hurtaban también la motocicleta. Es de anotar que una de las principales pruebas contra este grupo delincuencial es la entrevista a una víctima a la cual le hurtaron la motocicleta y además fue accedida sexualmente por al menos siete integrantes de este grupo criminal. De acuerdo a las pesquisas realizadas por los uniformados, se pudo esclarecer al menos cinco casos de hurtos de motocicletas presentados en los años 2018 y en lo corrido del presente año, donde esta banda delincuencial habría tenido su actuar criminal. Estas motocicletas eran vendidas mediante autopartes, venían generando violencia y presión sobre sus víctimas también para generar el pago de extorsiones derivado de estos hurtos. De esta manera se logra desarticular esta estructura que venía generando un daño sistemático y constante, especialmente en el municipio de Palmira y municipios aledaños dedicados al hurto. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, concierto para delinquir y homicidio.